¡Calla! ¡Calla! Y contrasta el argumento Que la lacra van aumentos Y estos dados son certeros Son tres millones Las niñas que cada año Pequeñas sufren el daño De la ablación de su cuerpo Y otro millón Explotadas por el demente Que ensucia, viola y profana Su arma impúdicamente Cuarenta y dos Este año cuarenta y dos En España si se cerró La cifra de feminicidio Y otro montón Con el miedo en el corazón No denuncian por el temor A caer si logran decirlo Y cinco horas Una cada cinco horas Que cruel y que humilladora La cifra de violaciones Y con tu cero con cero uno por ciento Escupe al movimiento Por el digno porcentaje De las denuncias falsas Que existen y encima Tengo que soportar Que obvien mi genocidio Abre ya las agresiones De media tierra Que al sabertar Pidiendo auxilios Pidiendo auxilios